¿Conoces a Harry Lonsdale? ¿Conocido como Harry el que te despedaza con un hacha? Un asunto a lo... James Bond, ¿qué hay que aclarar? Cuando bailas con el diablo, tienes que bailar a su son. ¿Me sigues, nene? Quiere decir, encuéntralos, tortúralos y mátalos. Y recuperad lo que me pertenece. Porque si no lo hacéis... Vuestras familias van a tener problemas. ¡Suscríbete al canal! ¡Ey! Entrando de huello... Yo... ¿Yo? ¡Yo! Y el tracer... Y el fino... Y el perli... Y el mincho... Entrando de nuevo, pero sabiendo como un viejo, perro querró un hueso. O eso, o está follando, o la sombrita descansando. Que ahora es el pano, ya no me aparto y me pongo de parto Y me hacen rimas con el canto y en cuanto, desde la vida salen todas al asalto Y entran por tus oídos, echan la satia al cerebro Empiezan a hacer media desde el primer momento Te cuentan lo que siento, que no miento, que bordeo Hacen que te espabiles, no te hunden en el cielo ¡Espabila! 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 ¡Ya! ¡Espabila, hermano! Te dan por el ano, espabila, hermana, nos pides a mañana ¿Espabila, hermano? Te dan por el ano, espabila, hermano Nos pides a mañana, espabila, hermano Te dan por el ano, espabila, hermana, nos pides a mañana Cantan por tus oídos, fléchalas hacia el cerebro Empiezan a hacer media desde el primer momento Y cuentan lo que siento, que no miento, que bordeo Hacen que te espabiles o te hunden en el cielo Espabila, aúdete, espabila, aúdete Espabila, aúdete, espabila Que no las verás, perdidas como un barco en la tempestad Las prenderás en tu cara pa' enseñarte de qué van La verdad no las escribes porque me harás mosquear Y sacar toda la rabia que me sobra en cantidad Cantidad de tiempo entrenando, cantidad de tiempo esperando Ha llegado el momento y de cuajo Se va en el podio del gico metalizado Cantidad de tiempo entrenando Cantidad de tiempo esperando Ha llegado el momento y de cuajo Se va en el podio del gico metalizado Y entran por tus oídos flechas hacia el cerebro Empiezan a hacerme ya desde el primer momento Te cuentan lo que siento, que no miento aunque bordeo Hacen que te espabiles o te hunden en el cielo Y entran por tus oídos flechas hacia el cerebro Empiezan a hacerme ya desde el primer momento Te cuentan lo que siento, que no miento aunque bordeo Hacen que te espabiles o te hunden en el cielo ¡Espabila! 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 Desde la izquierda del hip hop, de la mano del hardcore Creamos ritmos salvajes, metálicos y endiablados Los que suben mis rimas como un apodo al espacio Estando arriba comienzan a colocar desquistados Negocios narcos Estaba todo oscuro y lleno de gatos pardos Hablaba entre susurros todo, negocios narcos Con mucho disimulo, firmamos el contrato Y luego un par de tragos y un apretón de manos Salimos a la calle, mirando a todos lados Que la policía curra, nos pierde ya fichado Si un coche va adelante, a modo de reclamo En nuestro bar de tragos, cargado con todo el mato Colombianos eran los que nos ficharon para hacernos mensajeros del diablo Éramos cabrones que no tenían miedo Así con los cojones se aceptan todos los retos La pasta está muy bien y es un buen aliciente Pero lo que nos llama a hacer no es lo valiente Sentirnos importante, se va que toda esta gente Que nunca rompe un plato y que no enseña los dientes Que todo el mundo consume Y ahora los riesgos se asumen No me acuséis, no es un crimen Dad de currar al parado Llegamos a la cita y ya estaban esperando Nos pretendía joder, olía el chivatazo Sin bajarnos del carro, nos vimos el cotarro Y echamos a volar, escuchando alto disparo Llegamos a la cita y ya estaban esperando Nos pretendía joder, olía el chivatazo Sin bajarnos del carro, nos vimos el cotarro Y echamos a volar, escuchando alto disparo Que todo el mundo consume Y ahora los riesgos se asumen No me acuseis, no es un crimen Tad de curar, dad de curar, dad de curar Tad de curar, dad de curar ¿Y por qué no? No comprende a la gente el presidente Y la machaca con impuestos y le roba impunemente No enseñamos ya los dientes y dejamos que gerentes Nos exploten como a mí seros sirvientes No espabila ya la plebe y apaga la puta tele Que te engaña, te acochina o bien te duerme No nos dejan que rompamos las barreras Nos tratemos como hermanos y borremos las fronteras Quiero poder gritar y sacar fuera de mi alma La crueldad que me atormenta cuando pienso en la cantidad De gente que no tiene nada pa' comer Y mientras tanto, tener que torear con tanto tanto Trabajando para el Estado Con lo sencilla que es la vida y lo complicado Que la habéis puesto con las leyes y los pecados Y no me puedo creer que la vida falla bien Mientras ve a los míos caer Y mientras tanto, tener el destino Me vais a convencer De lo que no hay que hacer Para sobrevivir Sobre estar ruinos Si empiezo a desconfiar Hasta mi sombra caminando por la ciudad No es la señal que me faltaba pa' averiguar Que criéis perros pa' morter y no proteger Siempre lo mismo Hijos de adineros Con los estudios y enchufes Muy bien pagados Pa' que controlen y manejen el bacalao Y para los pobres soportamos sus estupideces Y no me puedo creer Que la vida vaya bien Mientras ve a los míos caer Entre tantas redes Y no me vais a convencer De lo que no hay que hacer Para sobrevivir Sobre estar ruinos Dar al mano ¿Por qué no me dejáis Que planten casa marihuana? ¿Por qué no en la altura No manes muertos y de laja? ¿Por qué no voy a acampar Con mis colegas en la playa? ¿Por qué no me dejáis Más presupuesto a educación? ¿Por qué no me dejáis Tranquilo de una puta vez? No solo aspiras a ser libre Vivir sin obedecer Y no me puedo creer Que la vida vaya bien Mientras ve a los míos caer Entre tantas redes Y no me vais a convencer De lo que no hay que hacer Para sobrevivir Sobre estar ruinos Yo no me tengo ni una puta Y no me voy a acampar No me voy a acampar ¿Por qué no me voy a acampar? ¿Por qué no me voy a acampar? ¿Por qué no me voy a acampar? Eres tu padre, tu bandera, tú la leí, tú en la iglesia y me tienes que respetar Y eres un patrón, estar jodado obrero, todo lo que consigue que se me hice en los huevos Soy represión para cada fuego en tu cerebro, el que ha ido a contigo dirigiendo a todo este pequeño Eres el culpable de la mala educación, de la verdad que a medias y a la cual dirijo que no Hasta el cual inquilinio, el tiempo va a ser rico, apriando los muros, leitando a tu futuro Tu futuro color en tu televisor, pero el blanco y negro domina a mi alrededor Toda la comprensión, la falta de la razón, el espíritu libre a la democratización Eres un patrón, sandinario intolerante, es tuya escultura, que eso va a beneficiarme Puebla en el caca, en mi profesión, y no te reveles para que no exista la opción Que no es expectación, que no es expectación, que no escucha a barricona como cambio de la canción Yo, 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 canto Yo, 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 cambio Yo, 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 canto Yo, 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 canto Póngalo Cación pa'l vacilo Me dejar de la pena Montando en un piezo Hoy coro, partiendo ideas No muero el corazón Hoy no, la cacatera Mi acción en mi noción es una palabra obsoleta La globalización a costa del planeta Es el mayor fracaso del hombre sobre la tierra Pero ojalá no te englobo en tu cara de bobo Me pide a mi bien lejos cuando huelen tu despojo Ojos abiertos, brazos arriba La reventada, tanta puta mentira Ojos abiertos, brazos arriba Y a reventada, tanta puta mentira Ojos abiertos, brazos arriba Y a reventada, tanta puta mentira Ojos abiertos, brazos arriba Y a reventada, tanta puta mentira Ojos abiertos, brazos arriba Y a reventada, tanta puta mentira Ojos abiertos, brazos arriba y a reventar tanta puta mentira Ojos abiertos, brazos arriba y a reventar tanta puta mentira Mentira, 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 mentira Nací en la tierra rota por la guerra, aprendí a andar entre minas y piedras Comíamos rabia, bestiamos miseria, futuro incierto y la esperanza negra El SIDA pino a llevarse a mis padres, esa epidemia nos dejó en la calle El miedo intenso no te quita el hambre, éramos niños perdidos haciendo de hombres, mujeres Hombres, mujeres, hombres, mujeres Luchando en guerras suicidas, cosiendo putos balones, follando con los turistas Que yo sueño también y sueño con poder soñar, después de cenar ya de folla Agustito Que despierto y ante mí se desnuda el porvenir y me enseña la paz que he conseguido a mis hijos Que despierto y ante mí se desnuda el porvenir y me enseña la paz que he conseguido a mis hijos Luchando unimiento en mi dollamento Y ceca es esta, que no es cierto, yo escucho en mi aldo y no estoy Luchando un cero Y... L rota Yien Yo estoy soñando un día más De la cama logro saltar Batearme toda la ciudad Vuelvo a verme loco en busca de papeles Y estas debo conseguir Y estas debo conseguir Para conseguir el billete Billetes debo conseguir Para quitarle los billetes Para sobrevivir Para poder huir Para conseguir billetes Que podemos mandar a la felicidad Para conseguir billetes Para sobrevivir Para poder huir Para conseguir billetes Para poder mandar a la felicidad Para conseguir billetes ¡BILLETES! 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 Llegué a la tierra que llamas tu tierra Me lo curré para abrirme la brecha Sigo toreando a los de mente estrecha Con mi paz no se juega, gano todas las apuestas Vemos en el cielo Un humo muy negro Y en los vertederos Arden los más cerdos ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Con humo muy negro! ¡Fuego! ¡Con humo muy negro! ¡Fuego! ¡Con humo muy negro! ¡Fuego! ¡Como en el infierno! ¡Corto pero intenso! ¡Creo en lo que pienso! ¡Si pretendéis odernos! O meteremos fuego ¡Fuego! 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 ¡Con humo muy negro! ¡Fuego! ¡Con humo muy negro! ¡Fuego! ¡Con humo muy negro! ¡Fuego! ¡Como en el infierno! Oh, oh, oh Tengo más canciones que años, costará alegre y no hacer daño Con engaños no es apaño y si se arriman no es extraño Que los ponga todos en fila y los expulse sin reparo Madre mía del amparo, solo hay mierda en el mercado Es una mierda, es mi fam mierda, y a la mierda que nos vamos Y no se van tan deprisa como pata de la visa Que una visa es un bastardo, mejor no tenerlo al lado Que las malas compañías, muchos grupos han timado Este no va a ser el caso, antes portada del caso Que me caso con el papa y se divorcia por maltrato Por un pelelo retrato, por tratarle como un trapo Por su oficio chabacano, hay hermano que ironía Con la barriguita llena, tener el alma vacía Déjame, yo dejo reguero Con lo que vierto, divierto al mundo entero Si no te empapas, te prefieres al papa Que comer papa con huevo Se te van los taleros y sin hacer nada con ellos Cuando estás con camellos y no te dan al te largas Cuando abres la boquita llena de moja acaba Se te saltan las pavas, pierdas niñitas Embranas, pues con los odolacadas Te comes tu propia mierda Maldito pero a la izquierda, será mejor que te pierdas Si te encuentran los míos, te van a dar hasta que aprendas Hasta que aprendas Y te metas ¡Oh, oh! Hay tanta mierda, aunque no pierdas Te vas a dar de brutes muchas veces contra ella Hay tanta mierda, aunque no pierdas Te vas a dar de brutes muchas veces contra ella Hay tanta mierda, aunque no pierdas Te vas a dar de bruces muchas veces contra ella Y ahí no está el globo y con más bobos no puede cargar Espérate y entrenate, no lo comprendas Lo más sencillo es ser un vago sin nada que aportar Espérate y exportate Cuando nos gusta ganar no hablemos de goza imposible sin sudar Que ninguna verdad puede ser de verdad Hasta que de verdad Y hasta que aprendas Hasta que aprendas Hay tanta mierda Que aunque no pierdas Te vas a dar de bruces muchas veces contra ella Y tanta mierda Que aunque no pierdas Te vas a dar de bruces muchas veces contra ella Yaaaaaah Son, son, son Son, son, son Son, son, son Son, son, son Son, son Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Observa el momento bien lento Como Kobe Bryant prepara el mate En la cancha de baloncesto Puedes ver que descompongo este paisaje Camanando el árbol muerto Y te inseguro que siempre estoy en lo cierto Cuando afirmo que la vida es solo un ciclo Llena de giros Con más vueltas que la Tierra le da al Sol En una carta de siglos No se lo aspiro Lo que brota es la emoción de tus sentidos y mis sonidos Lleguen a tu corazón como un ciclón Y lo dejen mal herido Lo importante ahora mismo es ser claro y positivo Como control antidoping de nosotros pero cico Y ahora que veo Un crucifijo Pues la madera a la hoguera Y las patrañas a hacer discos Porque aquí la verdad Solo sale de estos micros porque aquí La verdad Solo sale de estos micros porque aquí La verdad Solo sale de estos micros porque aquí La verdad Solo sale de estos micros porque aquí La verdad La puta verdad A lo mejor podéis pensar que solamente hacemos el pico El fascista y el crítico Os jode vernos andar por cualquier lado sin tener que pedirnos permiso Pero lo cierto es que no es preciso Únicamente con mi mente alcanzo las metas que me fijo Siempre Sencillo Como ponerme el abrigo cuando veo que llega el frío Y ahora en frío Y observo el momento bien lento Compruebo que el talento es lo que me abre firmamento Y entonces puedo afirmar ya bien contento Que prefiero mi argumento que cocerme entre lamentos y anhelos Como todos los que viven en un perpetuo Quieren o puedo por el que dirán Y patatín patatín patatán Pero a la hora de la verdad mientras me muevo Aprendo comprendo Y es bueno eso de lo que veo Ustedes aún permanecen infrascados dentro de sus propios miedos O acaso esto que digo no es cierto Si no le echa el cojón y a lucha por lo vuestro Si aprendimos de leño Las maneras de vivir Tú te mueres por ser bloque Nosotros vamos a ser ¡Sí! 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 ¡Vamos! ¡Sí! 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 ¡Vamos! ¡Sí! 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 ¿Qué es lo mismo? Y mucho menos al de los extraños No finjas ni des de lado No te sientas obligado Nunca pares de buscar hasta que lo hayas encontrado Y sin ni manera de que aparezca No quieras que te compadezcan Aprende de cada pérdida y ganarás en inteligencia Refuerza tu buena presencia Preside, prepara y perpetra Trata de dar más para entrar aunque no quieran Soñan a hacer lo real Es la ciencia en esencia 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 Es la ciencia La 3 de cuajo 2006 Buen viaje Tenemos ganas De demostraros lo que sabemos hacer Y donde podemos llegar Abrirnos las puertas Estamos llegando Abrir las puertas Estamos sonando Esto es la hostia Sí señor Y vamos a reventar todos los putos escenarios Con la ciencia en esencia Con la ciencia en esencia Con la ciencia en esencia, con la ciencia que trae de cuajo 2006 compadres, buen viaje 2006 compadres, buen viaje 2016 compadres, buen viaje que todavía nos acaba el disco mira, el tema que vas a escuchar a continuación pertenece a nuestra primera grabación, el Braily Metal del 2004 y se llama Cabrones espero que la disfrutéis sí, y si queréis seguir nuestros pasos, teclean Google ¡De Cuajo! venga, cahuen, pínchala De Guajón De Guajón, Brinley y genial los planes En Brinley me da gigopero y venenoso estilo Colada a lacranes Al oro, ¿a quién le ladras? Tenemos más peligro que el diccionario palabras Observa mi cauría portando grandes pancatas Renuncia la desidia mostrando flows a Garta Anuncia la llegada de la más gloriosa banda Nueva onda que deja en tu garganta terrible media profunda Titanis en los mares de la lírica que ahora marca este rumbo Que zungo y agito el contenido hasta que se abren vuestras tumbas De nada han servido vuestros búnkers a prueba de oraciones Cuando en mi garganta ha surgido el gran hongo La onda expansiva de las letras que compongo Estudio los parámetros creados en torno al mil y la mugre Que seman las costumbres del arte letargado indiferente Mientras yo corono cumbres al hombro Subir un escenario los sagrados actuarios que derrumbo Con razones provocando espontáneas reacciones Espabila, yo tiro pa' arriba Y que les jodan a todos los demás cabrones Parasitos de estado en su sistema de poder Su pasma que nos roban holostinas y se hincha cocaína Y a fichas carroñeros que explotan a jornaleros Devotos a Mahoma, a la tuya cualquier clero Menuda cuadrilla de hijos de puta Hay que joder a todos esos cabrones Hay que joder a todos esos cabrones Hay que joder a todos esos cabrones Hay que joderles hasta reventar Hay que joder a todos esos cabrones Hay que joder a todos esos cabrones Hay que joder a todos esos cabrones O hasta reventar Cabrones 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 Parásitos de estado en su sistema de poder Tan corrupto y tan mezquino Cabrones Su plasma que nos roba golosinas Y se hincha cocaína en nuestra costa Cabrones Carroñeros que explotan a jornaleros En el mundo entero Cabrones Devueltos a Mahoma A la cruz y a cualquier clero Nos cagamos en su muerte Cabrones Parásitos de estado en su sistema de poder Tan corrupto y tan mezquino Cabrones Su plasma que nos roba golosinas Y se hincha cocaína en nuestra costa Cabrones Carroñeros que explotan a jornaleros En el mundo entero Cabrones Devueltos a Mahoma A la cruz y a cualquier clero Nos cagamos en su muerte Cabrones Son muertos Es el Tierra y el Estrueno Carroñeros que explotan a jornaleros Carroñeros que explotan a jornaleros Gracias. 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 tocho que había, que no me dejaba acercarme a la movida cuando estabas tu ahí con el peliculo, había uno tocho ahí que estaba ahí. Si es que estaban 5, 6, tío, yo estaba ahí así. A ver si luego ya también salió, ya eso, ya, tranquilo, mira que ya, estamos ya, hola, ya el día. Normalmente se quieren a la 10 de la mañana, pero yo te aseguro que hasta las 10. Pero ahí sigue diciendo la luna, es a la espera. Su palabra vale más que la tuya. No, oye, oye, ¿qué pasa? Con la luna, mira que llevan a las 7 de la mañana, o sea, yo lo que quiero que voy a hacer es que yo voy a ir a su casa, hablar con su padre, que a ellos te tranquila, y le quiero decir, mira, está aquí, porque mira, ha hecho un talviseo en la calmería, lo han cogido, lo han metido las puertas en un coche de los municipales, lo han llevado a los municipales y de aquí va a estar ahí hasta las 10 de la mañana, pero yo quiero, y esto me confirme eso, yo le puedo. Para eso, para abrir los autos termines 8 de la mañana, este con el punto y no a trabajar el tiempo, eso es la que el final, o sea, o no, pero está bien o está mal, o... Mira, yo muchas veces pienso, tío, y además se lo he dicho a los que yo le digo con la idea que no ha jugado nada, tú sabes que ya, tú sabes que ya, tú sabes, la idea que ya sé que no pasa nada, tú sabes que ya, tú sabes que ya sé que no pasa nada, o sea, yo le digo, yo le digo, yo le digo, yo le digo, yo le digo 4 o 5 opciones de puta madre, que se lo va, yo le digo, yo le digo, yo me aseguro que está bien, que está tranquilo, ¿Qué pasa? Que si él no quiere no tenemos porqué ni comunicarse a sus padres ni nada, ni siquiera sé cuándo digo, pero no hay que, o sea, pero joder, pero yo sí, yo sé, yo soy de p***, colega de sus padres de p*** madre y yo voy aquí, que si tu hijo no viene a las 7 de la mañana es porque está aquí y de estas maneras, ¿entiendes? Y voy ahí y se lo voy a decir, y usted no puede confirmar que está aquí y que está así. Y que va a ser patatín y patatán. Ahí ya, meneo, 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 paraba, paraba, paraba... Sí, sí, mira gracias a esta movida y tal que se movió el tema, yo salí a las 11 de la mañana y tal y más o menos, bueno, me he tratado mejor, ¿sabes? Pero si no, ahí te podres, ahí te podres, y a los días sales hechos polvos con una vuelta del copón, rollo juicio rápido, rollo guau... El típico de Soria que está aquí de pedo y monton gris a eso, se lo llevan a los carabozos, le meten 40 hostias y con esas se han quedado, ¿eh? Y si te quiere ir a Soria, cállate la boca, ¿eh, chavito? Que te vaya el martes. Si quieres, si, a ver si quieres llegar. ¿Sabes? Así es, así es. Y de pilla a jefes, hijo de puta colega, que yo le pude chulear, pero cualquier otro no le puede haber chuleado. La pava, eh, la pava, eh, la pava, la pava, la pava, la pava, la pava que me pilla de mancha que yo le pude. Porque hoy está uno de jefe de puestos que va a un trato, a veces, salir y cazar, y traerme los noles, el palo de cerrado, eh. Ese decía, este es violento raso. Este, meterlo ahí en lo peón, no sé qué, en las movidas. ¡Hijoputa, ven aquí, ven! Me había atacado a los chavales, con todo, esperando, hostia, hasta que no me la he con mi cuñado, le dije, tío, mira, o sea, ahí está ese mogollón de que se vaya a la rica. ¡Mieras! Y mi cuñado, y he hecho polvo encima del viernes, porque ya hay un coche a su viejo, tío, ¿no? Y le partió la pelvis, tío, y está en mi barrio, y ahí he hecho polvo, y... Pero no está el tiro, igual que se está, pero de repente el cuñado... Eso el viernes, y su puta hijo está. Y los tres matones de... que encima tú, que estás en el cuerpo, ¿los conoces? Y encima de este del sindicato, ¿no? Mi cuñado es del sindicato, y a ver, ¿qué? Me lo pones sin el agua del municipio, yo le pones así, a mi cuñado. ¡Ey, yo, tío, tú eres del sindicato, pero no se jodas, tío, de puta! Ya, 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 ya. ¡Los hombres! y con la primera vez que tenía con el que no les pido mal, me trata de pantalón y en la gorra y si igual, esta dando vida, le cago el dios que... ya, ya pasa el tema, ya fue el rollo este si, bien, encima de tu más de ahí, con una pesita, si, si, pues yo no digo a todos los minipas pero... yo lo que te dije, yo me voy a hacer una y yo lo que te dije... 117, los mismos en blanco como los de 78 117 y luego con un spray en teoría de la comida, ¿no? no, pero eso no, mañana te puedes tocar a ti, ¿sabes? es que... lo chungo de todo esto, es a 100 niveles que están moviendo a los municipales, tío, que ya hay desde hace tiempo ya, desde hace mucho tiempo y es que es así, tío... que va a... hostia... lleve mucho tiempo ya con... con pita con pita y es como los dos que... que manos de esa hora han caído acá que cinco tachones había ahí, eh hostia... un tachato, hostia porque... por eso yo no sé si las dos dos... en la mañana estaban... cuando se me vieron pintar... en el un chico de la mañana sí, sí, sí en el un chico de la mañana eso fue en serbado a la noche y al domingo a la mañana me estaban haciendo grabar estas papitas y 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